Se intentaron robar el dinero de un cajero automático en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Los antisociales se enfrentaron a tiros con personal de una empresa de traslado de valores que dejó a uno de los ladrones herido. Esperaron el momento que abrieran el cajero para retirar dinero. Ya en un instante abrieron fuego. Los testigos se acercaron y grabaron los instantes de pánico dentro del local comercial. En aquel momento estaba esa camioneta de una compañía de seguridad. El personal se bajó para hacer el traslado de valores, pero fue sorprendido por sujetos que les dispararon a los vidrios del vehículo de los custodios y también a los teumáticos. No sé de dónde vendría retirando, pero el guardia estaba ahí. En ese instante se le paran a los delincuentes a disparar de lado y lado. Y ahí es lo que el guardia reacciona y comienza a armar la balacera. Los uniformados de la empresa de seguridad también sacaron sus armas y se enfrentaron por segundos con el grupo delictivo. Uno de los antisociales quedó herido. El personal de seguridad, los guardias de seguridad de este banco repelen este hecho delictivo. Más de 10 vainas percutidas calibre 9 milímetros quedaron entre la vereda y la calle. Agentes de criminalística fijaron y levantaron cada uno de los indicios. Entre esto estaba un revólver que encontraron en el interior de una minivan que fue abandonada a tres cuadras, donde había sangre en el volante y en una de sus puertas. Conocemos que se habrían obtenido una caja, una caja que está dentro del cajero, pero esta caja habría sido el dinero recuperado por los mismos guardias de seguridad. Tenemos conocimiento que este revólver habría sido de uno de los guardias de seguridad que les habrían sustraído. Este intento de robo se registró en la avenida Actón Calderón, frente a la parada de la metrovía Playita, en el Guasmo Sur, donde se presume había un campanero en el interior caminando entre las perchas. Y mi hija trabaja ahí, pues. ¿Está bien su hija? La chica de la guardia es amiga de mi hija. Está asustada, ¿eh? No va a ser. Asimismo, las unidades investigativas analizan cada uno de los videos de las cámaras del sector y del local donde está el cajero que fue blanco de los sujetos armados. Por aquí indicaron que lo que escucharon y vieron la mañana de este lunes fue la balacera del año, informó Charlie Pisa. Gracias. Gracias.